Con ser benéfic de la mà de la Germandad del Santísimo Cristo yacente en la crucifixión. Muy buenas tardas, este es un de los contenidos de hoy que les queremos avanzar para que prenguen buena nota y puedan asistir para disfrutar de este concert benéfic que tendrá lloc el próximo día Deneu en el Teatro Serrano a beneficio de la Fundación Tercio de Extranjeros con la Unidad de Música y Banda de Guerra de la Legión. Este será el segundo contenido porque vamos a escuchar la entrevista que hemos tenido con el hermano mayor de esta Germandad organizadora, Ferran Frasquet. Pero, primer, estagiadem fins a l'edifici Tosal de Gandia, a la seu del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València. Per a què? Per a parlar amb la directora del CIG, Carme Melo, d'uns cursos. Una oferta de la Universitat d'Hiverr, durant els propis dies. Tres cursos sota el lema molt concret, la salut de les dones, aprenentatges per al benestar físic, mental i social. Són tres cursos, els que vostès siguin alumnes o no de la Universitat de València, de forma gratuïta, poden prescriure's, matricular-se i asistir. I com acaben estos cursos? Amb una conferència de primera fila amb l'advocada i feminista Cristina Almeida. Així és que ens anem fins a l'edifici Tosal. Doncs bé, sí, ens trobem ja en l'edifici Tosal, on està a la seu, les oficines del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València. Parlem amb la seva directora per a conèixer aquesta oferta formativa, educativa i molt més de la Universitat d'Hiverr. Carme Melo, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, abans de res, parlem d'una oferta que ja és tota una tradició, està més que consolidada. Ja fa uns quants anys que ve desenvolupant-se la Universitat d'Hiverr i això vol dir que dona bon resultat, no? Perquè és un compliment a aquesta oferta formativa. Sí, efectivament, ja fa anys que ve fent-se la Universitat d'Hiverr, aprofitant el paró que hi ha entre el primer semestre o en acabar el primer semestre del programa Unimajors i abans que comenci el segon semestre, doncs d'ahir va nascer la idea, no?, de fer una oferta formativa que fora complementària als cursos que ofereix el Centre Internacional de Gandia al llarg de tot l'any i que després, en estiu, té també aquest colofo final amb la Universitat d'Estiu. La diferència o la novetat que ja introduïrem l'any passat és que, gràcies a un conveni que signarem amb la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Gandia, des de l'any passat, la Universitat d'Hiverr, l'organitzem en col·laboració amb l'Ajuntament de Gandia a través de la seva Regidoria d'Igualtat i verses sobre temes relacionats amb les dones, amb el feminisme i amb la igualtat de gènere. Ens centrem en aquest assumpte perquè del 14 al 18 realitzem una sèrie de cursos, tres cursos, la prescripció ja està oberta en aquesta Universitat d'Hiverr, la salut de les dones, aprenentatges per al benestar físic, mental i social. Bé, tota la informació està en la web d'Universitat de València a Gandia, ahí està tota la informació per a fer la prescripció. Anem per parts, un primer curs anem a oferir, 14 i 15 de febrer, es parla d'alimentació conscient en la vida quotidiana. Quin és el contingut d'aquest primer curs? Aquest primer curs, Alimentació conscient en la vida quotidiana o Mindful Eating, com es coneix en anglès, està dirigit per Amparo Cotolí, que és professora de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València. Ella també és la directora d'un postgrau que té la nostra universitat sobre aquesta temàtica, sobre Mindful Eating o alimentació conscient. I a través d'aquest curs el que pretenem és generar consciència al voltant del fet que ens hem desconnectat molt de l'alimentació, l'alimentació s'ha convertit moltes vegades en una cosa mecànica que fem de manera inconscient, mengem compulsivament quan estem mal, mengem moltes vegades sense gana. Hi ha tota una sèrie de problemàtiques relacionades amb l'alimentació, per no parlar també que moltes vegades mengem mentre mirem la televisió, mentre mirem el WhatsApp o les xarxes socials en el mòbil. I aleshores aquest curs pretén que ens adonem de com ens alimentem, de la nostra relació amb l'alimentació i també de com l'alimentació influeix en general en el nostre benestar, no sols físic, però també emocional i social. Aquest curs, com dèiem, és un dels tres cursos, 14 i 15 de febrer. Ara en parlarem nosaltres dos, però hem de dir també, després aprofundirem, que hi ha una xerrada per part de Cristina Almeida, una conferència que a partir del pròxim dia 10 de febrer es poden realitzar, podíem dir, les reserves. Ara en parlarem, perquè sembla molt interessant. Sempre tot el que puga de Cristina Almeida és més que interessant. Segon curs, Gastronomia, Nutrició i Salut en la Dona, del 16 al 18 de febrer. Sí, aquest curs està còrdinat per la professora Hortència Rico, que és de Gana de la Facultat de Farmàcia, que ja va estar amb nosaltres aquest estiu, a la Universitat d'Estiu. I a través d'aquest curs el que pretenem és donar, posar en valor el paper que estan desempenyant cada vegada més les dones en l'alta gastronomia, en la cuina, com a xefs, com a responsables d'empreses relacionades amb la restauració, però també en l'àmbit de l'enologia i de la viticultura, dones bodegueres, dones enòlogues, dones cuineres. Aquest curs està molt relacionat o també d'alguna manera posarà en valor i donarà a conèixer el grau i les diferents titulacions de postgrau en Nutrició i en Gastronomia que té la Universitat de València, que són bastant desconeguts per al públic en general. Igual que la gent desconeix que hi ha un postgrau en Alimentació Conscient, també desconeix que hi ha un grau en Nutrició, en el qual s'estudien totes aquestes qüestions. I, per tant, aquest curs tindrà com tres, al llarg dels tres dies, d'una banda, parlarem de qüestions relacionades amb aquest paper que estan tenint cada vegada o aquesta major presència de les dones en el món de la viticultura i l'enologia. El segon dia parlarem de gastronomia i de les dones cuineres, de les dones xefs, de les dones que tenen negocis de restauració. I el tercer dia ens centrarem en qüestions relacionades amb les dones esportistes, amb la salut de les dones esportistes. I també tindrem un taller més pràctic a través del qual ens ensenyaran a llegir l'etiqueta dels aliments, que és molt important també per a saber què mengem i per a aprendre a alimentar-nos millor. En aquest cas, podem dir que el que passa en la gastronomia i en l'enologia visibilitzar aquestes dones, capdavanteres, que no passa només, parlem de la història en l'àmbit de la literatura, que al llarg de la nostra història, del recorregut de segles, sempre han estat treballant, però amagades per la història en aquests diferents àmbits de disciplina. Sí, així és. De fet, amb això continuem un poc, donem continuïtat a aquesta trajectòria que iniciarem l'any passat a la Universitat d'Ivern, en la qual volíem visibilitzar precisament el paper de les dones en la història, dones que han sigut molt importants en la nostra història, però també en la literatura, en l'art, en el cinema. Doncs en guany volem posar en valor com les dones, malgrat que es tracta de mons, com són el de la gastronomia, el de l'enologia i el de la viticultura, que han estat històricament dominades per homes, avui en dia trobem moltes dones que han entrat de ple dret en aquest món i que estan tenint una trajectòria i que estan contribuint de forma molt notable a aquests àmbits. Comptem, perquè parlem de tres cursos, i aquest tercer curs, Dona i Salut Mental, una història a revisar, que es desenvoluparà durant els dies 15 i 16 de febrer, en horari de vesprada. I així coordinant, la conec Remy Castillo, va ser companya en la facultat, periodista, una història a revisar, Dones i Salut Mental. Sí, Remy Castillo és periodista de la casa, de la Universitat de València, una persona que ha publicat diversos llibres sobre temes relacionats amb les dones, amb el feminisme, i ella coordina aquest curs que pretén reflexionar al voltant del fet que en una societat patriarcal, com la nostra, les qüestions relacionades amb la salut mental de les dones, d'una banda s'han silenciat i, d'altra banda, quan s'han tractat, que s'ha fet com una patologia més, sense tindre en compte que moltes vegades els problemes mentals o psicològics experimentats per les dones, com poden ser qüestions relacionades amb l'estrès, amb l'ansietat, diferents tipus de depressions, tenen molt a veure amb el rol que les dones hem hagut de desempenyar històricament en una societat patriarcal, amb totes les càrrecs que se'ns ha imposat pel fet de ser dones, amb les tasques de cures que hem hagut de realitzar a banda de, en molts casos, la nostra feina remunerada, amb el fet que hem hagut de silenciar moltes vegades la nostra opinió o els nostres sentiments, amb totes les formes de violència, dominació i opressió que hem experimentat. Tot això genera moltes vegades, en molts casos, uns desequilibris que, des del punt de vista de la salut mental i del tractament, no se'ls ha donat resposta de forma satisfactòria, se'ls ha tractat moltes vegades amb fàrmacs que encara alienen més a les dones, que encara aprofundeixen més la situació que està en la base d'aquests problemes que experimenten. I, per tant, a través d'aquest curs reflexionarem sobre totes aquestes qüestions per posar l'accent en què la salut de les dones s'ha d'enfocar des d'altres punts de vista. I, per tant, recorde que en un dels espais que tenim Igualtat Gandia, en Ràdio Gandia Ser, de la mà del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítics Inclusives, parlàvem dels promotors d'igualtat de la depressió que lligada estretament a la dona com a víctima de violència masclista, que és una patologia habitual i que cal treballar. Clar, és que moltes vegades les dones, a banda de tindre el seu treball remunerat, de tindre una vida moltes vegades pública per el seu activisme, la participació en associacions, en col·lectius, són mares, són filles que han de cuidar a persones majors o tenen altes persones al seu càrrec, i en molts casos tot això ho fan patint diferents formes de violència, no només física, o violència de gènere, o violència psicològica, sinó moltes altres formes de violència, i tot això, com dèiem, genera problemes de salut mental, de salut psicològica, que en la majoria de casos es tracten des d'enfocaments que perpetuen aquesta situació de dominació i de vulnerabilitat en què es troben les dones. I precisament, ja per acabar aquesta xerrada, Carme, està lligada aquesta idea a aquest títol de la conferència que oferirà Cristina Almeida, ni més ni més, en la Casa de Cultura de Gandia, el 18 de febrer, a les 7 de la vesprada, advocada feminista, i ella parlarà sobre feminisme i violència, la lluita incansable. Així és, la veritat és que estem molt contentes de poder comptar amb Cristina Almeida per a posar la guinda a la Universitat d'Iver d'Enguany, tot un referent en qüestió de feminisme i de defensa dels drets de les dones, així a l'estat espanyol. Cristina Almeida, que com bé has dit, política, advocada, molt reconeguda com a advocada laboralista, una persona que va tindre una trajectòria molt destacada en la defensa dels drets de les persones treballadores, però també després dels polítics, durante el franquisme y que, como sabeu todas y todos, fundador era una de las fundadoras de Esquerra Unida ella ha desempeñado en muchos cargos políticos desde el consejero en el Ayuntamiento de Madrid hasta candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid o senadora y que ha tenido un papel muy importante en el feminismo hacia el Estado español nos hablará de un tema que ha tratado en algunos de los libros que ella ha escrito como es el caso de la violencia las múltiples formas de violencia que patimos las mujeres pero también volíamos que fuera una conferencia que mira el futuro que tenga un toque positivo y optimista y también nos dará unas pinceladas con ideas para reflexionar sobre cómo podemos hacer las mujeres para ir a esas diferentes formas de violencia que patimos o para ayudar a otras dones esa idea de solidaridad que sabemos que están immersas en diferentes o que pateixen diferentes tipos de violencia A partir del día 10 Carmen se puede hacer la demanda la inscripción los cursos está ya oberta es puede hacer a través de la nuestra página web recordemos que son cursos gratuíts oberts a toda la ciudadanía no solo al alumno y que como ya ha sido el caso en la edición anterior podrán seguir los cursos tan de manera presencial así al centro de Gándia como de forma virtual online la conferencia se ha de reservar entradas la asistencia será nomás presencial la farem en la casa de la Marquesa y como deies las entradas se pueden reservar a partir del 10 de febrero o sea que esperemos que que troba la gente este programa tan interesante como el trobemos nosotros que lo hemos preparado con mucha ilusión como siempre todo lo que hacemos y que se animen a asistir malgrat las circunstancias que no son las más favorables pero por eso oferimos también la posibilidad de asistir online cursos gratuíts no solo para la gente que estiga alumna de la Universidad de Valencia para todo el público en general cal hacer la prescripción ya se puede hacer a través de la web de la Universidad de Valencia Gandía Centro Internacional de Gandía y a partir del 10 para asistir a esa conferencia para posar la cluenta a esos tres cursos de Cristina Almeida muchísimas gracias Carmen Melo como directora del Centro Internacional de Gandía de la Universidad de Valencia por avanzarnos y hablarnos de esta nueva oferta de la Universidad de Iber que está siendo todo un éxito muchas gracias gracias a vosotros y nos esperemos a todos y a todos este día sí tornemos al Hotel RH Baidera en Spa de la Plaza de Gandía para hablar de una cita solidaria de la Má de la Semana Santa de Gandía en concreto de la Má de la Hermandad del Santísimo Cristo yacente en la Crucifixión pero eso me acompaña el Germán Mayor de esta Germandad Ferran Frasquet buenas tardes Ferran hola buenas tardes bueno hablamos de este concierto benéfico será la cita el próximo sábado día 19 a las 8 y media en el Teatro Serrano estamos hablando de un concierto podríamos decir que es una oportunidad única de poder ver juntos en un concierto en Gandía a la unidad de música y a la banda de guerra de la Legión en la ciudad Ducal es un momento único y que no podemos desaprovechar si es un acto único que hemos estado trabajando desde la Hermandad es un acto muy complicado de poder traer ya que como bien sabemos la Legión se dedica a otros menesteres que es la defensa de este país y estas colaboraciones las tiene muy limitadas llevamos tiempo intentando traer este acto a Gandía y al final lo hemos conseguido es la primera vez que ha venido un acto así a nuestra ciudad sí que es verdad que la banda de guerra desfiló en el 2011 en el 25 aniversario de la Hermandad en Semana Santa con nosotros pero las dos las dos bandas tanto la unidad de música como la banda de guerra entendemos banda de guerra de tambores y cornetas es la primera vez que vienen aquí a la ciudad yo supongo que ya tendrán claro el repertorio para hacer disfrutar a todas las personas que quieren acudir al Teatro Serrano porque está abierto a cualquier persona que quiera con ganas de disfrutar de buena música y colaborar porque estamos hablando de un concierto benéfico es importante esa parte sí el concierto es benéfico y dentro de la acción social que hace la hermandad gran parte se dedica a la legión que durante el año trabajamos con ellos en todas las campañas que hacen en navidad en una entrega de becas y este es otro apartado que trabajaremos con ellos que en todos los fondos recaudados el día del concierto irán a la fundación Tercio de Extranjeros una fundación que se dedica a los veteranos de guerra a soldados que han formado parte de la legión y que a día de hoy pues sus necesidades pues no no las pueden cubrir con lo que tienen gente desamparada gente sin techo gente sin familia pues todos estos fondos van para esta fundación que se dedica a apoyar a estas causas a lo largo de esta charla Ferran vamos a ir mostrando en pantalla las diferentes formas de adquirir la entrada por el precio podríamos decir en este caso simbólico un precio de 15 euros por la importancia del objetivo de a donde va destinada la recaudación hay varias vías hay tres números de teléfono que están apareciendo en pantalla pero no son las únicas vías no aparte de estos números de teléfono que como bien has dicho aparecen aquí tenemos tres puntos de venta que es la administración número 4 de Gandía situada cerca de las escuelas Pías la administración de loterías también de número 10 la del paseo Germanías y el restaurante Pai Pai en frente de los juzgados que ahí pueden adquirir sus entradas al igual que llamando a los números de teléfono se las haremos llegar para que la gente tenga en cuenta pues qué tipo de concierto puede ver porque estamos hablando de la unión de la banda de guerra con unos instrumentos muy concretos de la unidad de música podríamos decir que es un concierto de nivel y de variedad en cuanto a música instrumentos estilos sí es una mezcla de estilos como bien dices y el concierto se estructurará en tres partes por una parte sí que empezará la unidad de guerra y hará una retreta militar que tocará la banda de tambores y cornetas después tocará la unidad de música que es una aparte de soldados aparte de legionarios son músicos profesionales y interpretarán unas piezas musicales unas obras comunes y la última parte sí que ya será toda dedicada a música de la legión himnos y canciones de ellos estamos hablando de que ni más ni menos que 90 personas creo que son las que se van a desplazar a Gandía como tipo de este concierto sí alrededor de unos 90 personas entre los dos entre las dos bandas aparte de los los oficiales que les puedan acompañar miembros de la fundación que también estarán con nosotros y una cosa única ya que pues aquí en Gandía estamos acostumbrados a la semana santa que vienen 10 legionarios traer ahora 90 es algo muy diferente y muy importante sabéis vamos a hablar de esa particularidad ¿no? de la hermandad del santísimo Cristo yacente de la crucifixión de esa relación con los legionarios esa imagen ¿no? que vemos cuando llegan los días fuertes de semana santa con ese escenario del palau ducal es una particularidad más ¿no? de diferenciada dentro de la de la semana santa que enriquece precisamente la semana santa sí para nosotros la legión es uno de nuestros pilares fundamentales dentro de la hermandad una seña de identidad por decirlo de esta manera y tenemos esa peculiaridad que no tenemos trono anda sino que la cruz con el Cristo va directamente sobre los hombros de los legionarios que desde nuestra fundación nos acompañan y son nuestros portadores que le tienen una devoción y un respeto al Cristo muy grande y están muy contentos ellos de venir a Gandía y nosotros de que vengan por supuesto y además con permiso de esa base del espíritu religioso de ese momento por aquello de las particularidades son señas de identidad diferentes que son un espectáculo por eso el atractivo turístico de la semana santa de Gandía sí esto también tiene su vertiente cultural y su vertiente pues claro espectacular sí que es verdad que tenemos esa suerte como hermandad que cuando salimos a la calle pues la gente está expectante sea por la legión sea por el Cristo sea por lo que sea pero el conjunto todo en el acto que hacemos dentro del palacio el que vamos a estrenar este próximo año junto a la hermandad de la dolorosa que ya hemos hablado en este espacio efectivamente el próximo jueves santo en la plaza mayor y pues bueno estamos trabajando duro somos una hermandad pequeñita pero con muchas ganas de trabajar por la semana santa y por la ciudad y ya para ir acabando esta charla volviendo a esa parte solidaria importante hay varias vías los tres puntos en las administraciones que has dicho en el pay pay aparte de los teléfonos que aparecen en pantalla para adquirir esa entrada para el próximo 19 sábado a las 8 y media en el Teatro Serrano de Gandía esa parte solidaria la acción social solidaria de la semana santa de Gandía que con vosotros hay un buen ejemplo que la semana santa va más allá de los días fuertes de esa conmemoración con la solidaridad que se alarga durante todo el año si durante todo el año desgraciadamente son muchos los proyectos que podríamos trabajar porque en este mundo hay tantas necesidades tanto dentro como fuera de casa que son muchísimos los proyectos que los que podríamos trabajar la hermandad una de las partes como he dicho antes es la legión aparte de toda la acción social que hacemos con la ONG de nuestro conciliario Globalmont con los franciscanos con la de Junta Mayor que organiza pues gran parte la nuestra también se centra en la legión y este es uno de los actos por los que más hemos peleado y hemos apostado en este tema de acción social Fundación Tercio de Estanjeros es la entidad beneficiaria de este concierto recorden disapte día de año a partir de la suite y media en el Teatro Serrano con la unidad de música y la banda de guerra de la legión ni más ni menos que en Gandía una buena oportunidad única para disfrutar de buena música que también la música forma parte de esos elementos culturals que son la Semana Santa de Gandía como hermano mayor de la hermandad del Santísimo Cristo y acente de la crucifixión muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros y animamos a la gente que acuda para disfrutar para nada más solo disfrutar de buena música y colaborar claro que sí animar a todo el mundo a pasar un ratito con nosotros y con la legión será una horita larga lo que durará el concierto un concierto único al que animamos a venir a todo el mundo y nada muchísimas gracias también a Telesafor por darnos esta ventana para poder promocionar nuestro concierto un placer gracias muchísimas gracias pues ya nos haces ya el putifinal desde el Espai Exterior la piscina del Hotel RH Bailena en Spa de la Plata de Gandía hasta el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias!